¡Hola amigos! Bienvenidos a un episodio más del recetario. Yo soy la chef Eli y el día de hoy haremos una receta súper sencilla pero súper rica. Unas alitas en salsa búfalo. Los ingredientes que utilizaremos para esta receta son los siguientes. 400 mililitros de salsa búfalo, 400 gramos de fécula de maíz, 500 gramos de alitas de pollo, aderezo ranch, paprika, sal y pimienta al gusto. Y ahora sí, vayamos a preparar nuestras deliciosas alitas en salsa búfalo. Y lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra harina para empanizar las alitas. Colocamos nuestra fécula de maíz para que nuestras alitas queden más doradas. Dicho esto, continuamos y ponemos sal suficiente porque recuerden que es para todas nuestras alitas. Pimienta y un poco de paprika para aportarles color. Mezclamos. Y ahora sí, nuestra harina queda lista para empezar a empanizar nuestras alitas. Mientras hacemos ese procedimiento, podemos ir poniendo a calentar nuestro aceite en un sartén o en una cacerora como esta. Entonces, mientras nuestro aceite se está calentando, comencemos a empanizar nuestras alitas. Recuerden que nuestras alitas deben de quedar muy bien empanizadas con la harina, para así cuando se sumerjan en el aceite puedan dorarse súper bien. Y este proceso lo vamos a repetir hasta que todas nuestras alitas queden empanizadas. Y bien amigos, nuestras alitas ya están empanizadas y nuestro aceite ya está previamente calentado. Así que vayamos a freír las alitas. Con mucho cuidado, vamos a ir poniendo una a una. Y recuerden que tienen que sumergirse en el aceite. Y así vamos a freír todas nuestras alitas. No se olviden de estarlas cuidando y de estarlas girando constantemente con una cuchara. Hasta que lleguen al color deseado y al dorado que queremos. Y ahora sí, después de este procedimiento, sigue lo que más me gusta. Servir y probar nuestras alitas. Y bueno amigos, nuestras alitas ya están listas y servidas. Y la verdad es que se ven súper ricas. Aparte que huelen mmmm. Así que vayamos a probar estas deliciosas alitas. Mmm, no. Anímense a hacer esta receta súper fácil de hacer. Divertida, ideal para pasar una tarde con sus amigos o su familia. Déjenme en comentarios qué tal les pareció esta receta. Y qué tan divertida se les hizo. Yo soy la Chef Eli. Esto fue El Recetario. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.